Ey yo Ey yo 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 Ey yo 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 Ey yo Ey yo El cocinero loco y sin sal Si no hablo pensado me ha salido un pareado Chúpame la polla y el ano No soy muy educado pero te he folleado No sé por qué quitáis si la he cagado Os dejo fío como el helado ¿Te gusta el sexo osado? Que osado, no quieras ver mi enfado Te puede costar caro Estas rimas tienen trampa estoy dopado Verás como mi boca te zampa Y entras en mi panza Deberías estar asustado Yo te he avisado a ver quién me alcanza Que intente superarme yo sus trabajos Me los he tragado y los vomito Porque mi trabajo tiene un alto grado Me pedirás colabo Yo te diré chúpame el nabo Cómete mi vómito porque seré un mito Te dejaré tocado como al diputado Te será mi jamón curado Lo dejaré en taparrabo para que pase vergüenza Luego lo dejaré piturado Lo mezclaré con pescado, bacalado y mantecado Que se quede una masa densa A ver si da una rueda de prensa Lo haceré cual pavo Y luego a venderlo al mercado A euro, a euro Yeah No podéis conmigo, esto es demasiado Seréis mi estofado No os habéis enterado, el que manda aquí soy yo El cocinero loco es el re Vosotros, sois unos putos gays Oye Rubalcaba, elige al horno o a la plancha Joder esta mierda engancha Perdón pero se me ha ido la cabeza Como Don Quijote de la mancha Tengo preparado el hacha para comenzar la matanza No estoy ventaja, baja tus humos O serás el nuevo sabor de mis tumos O te tiro por la terraza Ya te digo que esta aleta no tiene sentido Pero si quieres que sea divertido muchacho Sigue mi camino como Sancho Acabaremos con este rancho de políticos que me matan Saca tan, saca tu man tan tan Que es un boom ten Que es un boom que tepe tepe tan Que es un gran engaño en la pan Que eres un bocatatatum Que les pillo un tren Les masticaré Les disparo en la sien De nada servirá su pelo panten Eh, tú eres terpes hoy o PP? No sé Una cosa ¿Tienes manchas? No Pues tener mayordomo de ten Cuidado Epi Te mancho con café en Slay Que te ten también Te crees un men Por tomar geniken Pues no Tú de chico veías Ben ten y Pogoyo Aunque ahora vistas caltoncillos Calvin Klein Ven, ven Es el sonido de haberlo tirado por un terraplén Amén Se lo merecía porque es interesante Me trató con desten Así que lo aplastaré hasta convertirlo en paté Yeh Uy, a Belén se le ha caído el sostén Esto está hecho una porquería Usaré vitroken y dejaré la cacería Para un día que me siente bien Pues en mi Belén me pone a cien Por favor cállate Relájate Tómate Haz una meditación cena Suéntate escuchando Fifty Sen Un clásico como Franke Yeh No podéis conmigo Esto es demasiado Seréis mi estofado ¿No os habéis enterado? El que manda aquí soy yo El cocinero loco es el rey Vosotros Sois unos putos gays